Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido Lengua y Literatura, Cursos y Monográficos. En esta edición vamos a tratar las funciones del adjetivo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. Eso, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. El adjetivo modifica o acompaña siempre a un sustantivo. Un sustantivo puede ir sin adjetivo, pero un adjetivo nunca va solo. Un adjetivo siempre se refiere al sustantivo. El adjetivo siempre se refiere a un sustantivo. El adjetivo concuerda con el sustantivo en género y número. Por tanto, el adjetivo complementa siempre al sustantivo. Es un complemento del sustantivo. Música En otras gramáticas también podemos encontrarnos con que al adjetivo se lo denomina adyacente del sustantivo. El adjetivo complementa o acompaña al sustantivo de dos formas. En primer lugar, directamente, si va delante o detrás del sustantivo. Decimos casa hermosa o hermosa casa. En estos casos, tanto si va delante como si va detrás del sustantivo, el adjetivo realiza la función de modificador o complemento del sustantivo. Modificador quiere decir lo mismo que complemento. O de adyacente de las tres formas puede denominarse. Modificador, complemento o adyacente del sustantivo. En segundo lugar, el adjetivo puede modificar o acompañar o complementar indirectamente al sustantivo. A través de un verbo. Esto se produce cuando el adjetivo está separado del sustantivo y al medio de ambos aparece un verbo. Como en este ejemplo. El gato está cojo. El adjetivo cojo se refiere a gato. Es decir, lo complementa. Cojo complementa a gato. Pero, al medio de los dos, aparece el verbo copulativo estar. Decimos, o dice la oración, está cojo. Por eso el adjetivo está unido al sustantivo de forma indirecta. Porque al medio de los dos aparece un verbo. Aparece otra palabra. Están separados. En este caso, cojo funciona sintácticamente como atributo. El verbo es copulativo y cojo se puede sustituir por lo. El gato lo está. Veamos otro ejemplo. Los jugadores llegaron cansados. El adjetivo cansados se refiere a jugadores. Es decir, complementa al sustantivo jugadores. Pero, al medio, aparece el verbo llegar o la forma verbal llegaron. Por eso el adjetivo está unido al sustantivo de forma indirecta. Porque al medio aparece de nuevo otro verbo. En este caso, cansados funciona sintácticamente como predicativo. El verbo es predicativo. Es decir, no es copulativo. Y cansados no se puede sustituir por lo. No se puede decir los jugadores lo llegaron. El predicativo es un complemento del verbo. Es decir, aparece en el predicado. Pero se refiere al sujeto o al complemento directo. En este caso, complementa al sujeto de la oración, que es los jugadores. Es un predicativo del sujeto. Recordemos lo dicho. El adjetivo siempre debe concordar en género y número con el sustantivo al que acompaña. Y además, el adjetivo siempre complementa al sustantivo. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos. En las siguientes oraciones, en primer lugar localiza al adjetivo y en segundo lugar indica si complementa directa o indirectamente al sustantivo al que se refiere. El loro es gris. Le regalé una taza amarilla. Al niño lo encontraron dormido. Los libros viejos los venderemos. El chico parece preocupado. El bolígrafo rojo no escribe. Las montañas se ven azules en la lejanía. La chica es muy orgullosa. La estantería la tienes llena de papeles inútiles. Y ahora, las soluciones. En las siguientes oraciones, en primer lugar localiza al adjetivo y en segundo lugar indica si complementa directa o indirectamente al sustantivo al que se refiere. El loro es gris. El adjetivo es gris. Y complementa al sustantivo loro de forma indirecta porque al medio aparece el verbo ser en la forma verbal es. La segunda oración nos decía Le regalé una taza amarilla. Amarilla es el adjetivo y complementa directamente a taza. No aparece nada entre los dos. La tercera oración decía Al niño lo encontraron dormido. Dormido es el adjetivo y complementa al sustantivo niño de forma indirecta porque al medio aparece el verbo encontrar. En la forma verbal encontraron. La cuarta oración nos dice Los libros viejos los venderemos. Viejos es el adjetivo y complementa directamente a libros. No aparece nada entre uno y otro. La quinta oración dice El chico parece preocupado. Preocupado es el adjetivo y complementa al sustantivo chico de forma indirecta porque al medio aparece el verbo parecer en la forma verbal parece. La siguiente oración, la número 6, nos dice El bolígrafo rojo no escribe. Rojo es el adjetivo y complementa directamente a bolígrafo. No aparece nada entre uno y otro. La número 7 dice Las montañas se ven azules en la lejanía. Azules es el adjetivo y complementa al sustantivo montañas de forma indirecta porque al medio aparece el verbo ver. En la forma verbal se ven. La chica es muy orgullosa. Orgullosa es el adjetivo y complementa indirectamente a chica. Entre el adjetivo y el sustantivo aparece el verbo ser en la forma verbal es. La oración número 9 dice Aquí hay dos adjetivos. Llena es el primer adjetivo y complementa al sustantivo estantería de forma indirecta porque al medio aparece el verbo tener. En la forma verbal tienes. Por otro lado está el adjetivo inútiles. Es el segundo adjetivo de la oración y complementa de forma directa a papeles. Es decir, en este caso no hay nada al medio de los dos. Y por mi parte es todo. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en todos los niveles académicos. Además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. Gracias por ver el video.